Nosotros en Amantes Deportes, tener este Big Leaguer venezolano, que en este momento nos va a comentar cómo fueron esos inicios del béisbol en Venezuela. Bueno, fueron bien bonitos, de verdad, gracias a Dios. Yo empecé a jugar de bola tres años y medio, jugué tercera base, no pichaba, y después como a los 15 años me hice piche porque tiraba duro y gracias a Dios firmé con la organización de los Rockies y gracias a Dios este fue el camino hasta aquí. Sí, bueno, al jugar tercera base obviamente también tenías tremendo brazo, ¿no? El tercera base está ahí en esa esquina caliente. Pero me gustaría que me escribieras un poco más cómo fue ese proceso de descubrir que, mira, tengo talento, tengo potencia, voy a ser lanzador. Bueno, la verdad que yo siempre había sido tercera base, me gustaba, me gustaba batear. De un momento a otro dejé de batear muy bien e inclusive fui a una academia, Richard Garcés era ahí y me vio pichar y me dijo, oye, tú tienes futuro como lanzador, me gusta como pichas, tienes buen brazo, eres piche. Y yo, bueno, ok, está bien. Y me dijo, esa va a ser tu ruta para llegar a las Grandes Ligas. Gracias a Dios le hice caso y estoy aquí. Sí, ¿y cómo fue, digamos, el proceso de aprendizaje de los lanzamientos? Porque no solamente es lanzar duro, también es el control. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, gracias a Dios desde que estoy lanzando tengo buen control de mi recta, mis picheos quebrados, nunca los tuve hasta que llegué a Grandes Ligas. Aquí los he perfeccionado poco a poco, pero gracias a Dios me fue muy bien. Sí, bueno, hemos visto todo tu desarrollo, orgullosísimo en Venezuela, en Latinoamérica, de tu proceso. Hemos visto cómo con los Rockies Colorado cada vez has tenido más oportunidad, más tiempo, eres abridor actualmente. ¿Cómo han sido las Grandes Ligas para ti? Bueno, en verdad, es un sueño hecho realidad estar aquí. Y, bueno, cada vez es un momento de aprendizaje, cada salida es de aprendizaje, cada año es nuevo. Y siempre tienes una oportunidad nueva de ir afuera y dar lo mejor de ti. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad cada cinco días. En Amantes del Deporte tuvimos la oportunidad de charlar con tu manager, con Body Black. Bueno, es lanzador. ¿Qué significa para un Bumpen que también tienes un manager que sabe lanzar? ¿Qué comentario les hace? Bueno, la verdad que es muy grande, desde que llegué a Grandes Ligas, él ha sido mi manager. Tremenda persona, tremendo pelotero, tremendo pitcher en las Grandes Ligas, nos da muchos tips. Siempre está pendiente de nosotros, tratando de ayudarnos para ser mejor. Y le doy gracias a Dios por ponérmelo en el camino aquí. Y, bueno, ya para ir finalizando, ¿qué metas tienes con los Rockies de Colorado? Bueno, las metas de siempre, ganar la Serie Mundial y cada vez que vaya afuera hacer lo mejor de mí y tener una buena temporada para ayudar al equipo a ganar. Bueno, escucharon al Grandes Ligas venezolano Antonio Sensatella, quien gustosamente nos dio esta entrevista. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Gracias a ti, un placer. Gracias.